Compadre, te traigo la animadora. ¿La qué? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas felicidades. Gracias. Mi nombre es Olga y voy a estar la encargada de animar la boda con dinámicas muy divertidas. Disfraces. Juegos. Haremos el baile de la liga. Será una tradicional boda mexicana, llena de risas y diversión. La pasaremos, la pasaremos muy bien. Perdón, disculpa. ¿Por qué estás triste? ¿Te pasó algo? Hola, niños. Vamos, que es la hora del mago. Mariana. ¿Qué pasó? Atiende a mis invitados en mi regreso. No te tardes, por favor. Ahorita ya vamos a empezar con el mago. Ya, podemos empezar con el mago. No me tardes. Dame la manita, Lucas. Lucas, dame la manita. Dame la manita, por favor. Tenemos que terminar, mi amor. Ya me quiero ir a la casa, me duele mucho. No, mi amor, mi amor. Por favor, estate quieto, solo falta una. No, no, me duele mucho. No, mi amor, tenemos que terminar, mi amor. Tenemos que terminar. Mi amor, si no terminamos, no podremos irnos nunca. No, mamá, no. No nos vamos hasta que te la termines, ¿eh? Yo me la voy a comer si tú me la pediste. Ay, qué sé. Ya es bajarero. Además... Ay, no te enojes. Ya te escuché la primera vez. ¿Qué haces aquí? Me estoy trabajando. Ay, pues vine a probar tus platillos, a ver cómo saben. Saben bien, pero no deberías estar aquí. Ay, pues vine al baño, ¿qué tiene de malo? Que el baño de los comensales es de aquel lado. Este es el del personal, y si te ven alguien... ¿Y quién me va a ver? No dices que es del personal. Pero puede venir el chef y me vas a meter en un... Ay, ¿que lo tienes aquí o qué? No, pero me la tiene jurada. ¿Qué no te da gusto de verme? Sí, me da mucho gusto. ¿Y esta redecita? Ay, pareces una doña en el salón de belleza. Oye, mira, que te ensuciaste aquí. Sí. Deja que te limpie, ¿no? No, venga, por la parte de... Venga, por la parte de... Venga, por la parte de... Venga... Tanto tiempo... ¿Te acuerdas de mí? No, no era yo. No era yo. Te cortaste el pelo y se te vio muy bonito. Gracias. Pero me lo corté hace mucho. Hace cuatro años me lo corté. ¿Y a dónde te fuiste? ¿Cuándo? Yo llegué ayer por la tarde. Aquí. De España. Soy española. Y destrocé la cobertería entera de mi abuela. Aquí. Los tenedores así, las cucharas. Te imagino perfecto. ¿Y ahora qué quiere ser? Ya. ¡Suscríbete al canal!